Ok, estamos en el aire Hola, mi gente bella, ¿qué tal? Te habla Amara, la negra y estás viendo Zona RL, ya lo sabes ¡Cruz de Pepe! ¿Otra vez? ¿Qué? Hola, mi gente bella, ¿qué tal? Te habla Amara, la negra y estás viendo Zona RL, ya lo sabes ¡Cruz de Pepe! Saluda a tu gente de Twitter ahí Hola, mi gente bella, te habla Amara, la negra para toda mi gente de Twitter, Amara, la negra, ALK, ya lo sabes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!